¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno gente, desde que salió la última actualización de Free Fire, en la cual, como ven en el título, salió una nueva arma, la M249. Y no les di tanta información, o sea, no jugué partidas encontrando el arma, que también había salido granada, el tuk-tuk, todo. No hice partidas específicamente jugando con algunos de esos objetos. Hace mucho que no les subo una nueva partida, seguramente en esta semana haga una nueva partida y la suba, para que se entretengan más. Y bueno, en este video voy a hablar de en dónde se encuentra la nueva arma M249, aunque pasaron ya semanas de la última actualización. Igual para que los que no sepan bien en dónde se encuentra, les voy a decir ahora. Bueno gente, la nueva arma M249 está, siempre está en los drops. Pero ¿qué pasa? No están en todos, porque en alguna está, a veces vos vas a un drop y está la sniper. Y siempre cae, también está el chaleco. Bueno, está la sniper. Después, cae otro drop, vas y está la grosa. También la grosa está junto con la sniper, siempre en los drops, no junto, o sea, está en un drop la sniper y en otro drop la grosa. Y también en el drop está la M249, la nueva arma que salió en la última actualización. Se encuentra en los drops, o sea, no está en ningún lugar que no sea el drop. Tiene que tener suerte para que te aparezca, porque te puede aparecer la grosa o la sniper, como ya le había dicho. Y lo que tiene muy buena, es muy buena, porque tiene 100 tiros, o sea, tiene para cargar y para ya, o sea, para tirar tiene 100 balas. Es buenísima, porque no se te gasta nunca. Te es útil un montón de veces. Yo tengo hermanos que también juegan a Free Fight y uno de ellos la ha agarrado y ganó la partida con la nueva arma. Es buenísima, yo lo que todavía no la he podido agarrar, solo agarré la grosa y la sniper una vez, pero es muy difícil apuntar. Así que bueno, ese se encuentra en los drops la nueva arma, así que quiero que sepan eso. Y bueno gente, ahora los saludos de Twitter a los que le dieron retweet a mi tweet fijado, que son para Josue Koch, Ayala Gamer, Alstar y para Yana. Así que muchas gracias, si quieren seguirme, mi Twitter es arroba gameralexmania, instagramalexmania, y en la descripción les dejo los links de las dos redes sociales para que vayan de una y me sigan. Y bueno, si te gustó el video, dale un buen like, comparte el video y suscríbete al canal. Y bueno gente, les prometo que les voy a traer partidas esta semana o la otra, les voy a traer partidas para que se diviertan un poco más. Y bueno gente, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.